Buenos días. Bueno, buenos días, por decir algo. Son las 8 y cuarto de la mañana y estoy hablando bajito porque están Narizotas y Carlos arriba dormiditos. Y bienvenidos a un nuevo weekly, a una nueva semanita conmigo. Y esa semana no empieza muy bien porque ayer, domingo, me robaron. Pero bueno, luego os lo contaré más tranquilamente porque ahora me toca ir al banco y a poner una denuncia. Una fantasía. Voy como dinchi con un jersey que tengo hace tiempo creo que de Kiabi. Ese paraguas que tengo que bajar al garaje. Vaqueros de Juan Clau. Sketcher. Y vamos como dinchis, que lo he dicho. A ver, si no, tardo eones en poner toda esta vaina y acabo la mañana prontito. Os voy contando. Ya estoy por fin en casita. Son las 2 ya de la tarde, que al final me he enrollado con mis padres allí en su casa, pues a charlar, a desayunar juntos. Y ya por fin está puesta la denuncia. Lo dicho, luego me sentaré más tranquilamente y os cuento. ¿Qué hará? Estoy calentándome unas lentejas. Acabo de venir en Mercadona y me quiero apancetar hasta que abra el stream, que me quedan 4 pipas a las 4 abro. Y os voy a enseñar las cositas que he comprado en el buen Mercadona. Empezamos por este pan natural rústico que nos gusta mucho. Lo he cogido estos 3 pimientos. Solemos coger pimientos aparte, pero los rojos y los peces que quedaban había muy pocos y estaban pocheras. Gofres. Siempre además he cogido doble gofre. Es que estos de Mercadona están riquísimos. Arroz bomba, 4 quesos, limoncitos, este revuelto de picos que es una fantasía, lechuga, cebollitas, un poquito de pasta, espagueti y macarrones, más cebolla, una mezclita grumet de estas de ensalada, salchichas, salsa de miel de mostaza, que esto está divino, huevos, alcachofas, que últimamente estamos muy alcachoferos, nos están flipando, nos hacemos con pasta, solas, con todo. Pega las alcachofas. Están muy ricas. Pizza de jameni queso, de estas que vienen individuales, que están muy bien y muy ricas también. Zanahoria, el mejor queso del mundo, día 20. Luego he cogido salsa teriyaki, que también ya queda poco. Más surtido, de esto que no me puede faltar, ya sabéis que es mi nueva adicción, las tortitas de serrano, me flipan. Guarrerías varias, que por cierto, estas de ketchup están muy ricas y estas también, que han sacado nuevas de pimiento asado, también están riquísimas. Así que estas dos nuevas patatuelas del Mercadona, muy recomendadas. Luego los snackis estos, un rollo como si fueran fritos, más hay granapadano, más arroz, donuts, y aquí un poquito de varieté de fuet. Bueno, aquí también he cogido penes, he cogido los tortiglioni, esperamos que básicamente son macarrones. Esto también, que está igual de rico que el queso, riquísimo. Y ya os digo, aquí un poquito de variedad, pues lo que viene siendo de fiambre, quesichope, mortadela, pavo, luego estos tacos de jamón para cocinar. Las barritas de narizotas, y esto que me lo he cogido, que hacía mucho que no me lo compraba, que son estas bolitas de chocolate de diferentes sabores, de chocolate blanco, negro y de chocolate con leche, que también están riquísimos. Así que compra hecha y a colocar la toca. Muy buenas, bonicos y únicas mías, que al final ayer entre irme por ahí por la mañana a lo de la denuncia y todo el rollo. Y luego por la tarde que estuve trabajando entre hacer stream y hacer vídeos para TikTok, no me pasé por aquí en todo el día. Así que nada, ya estoy por aquí, es como la una de la tarde ya, acabo de terminar de grabar el haul, porque sí, estamos a martes. Mañana tengo que subir el vídeo semanal de YouTube, que es el haul que ya he visto la semana pasada, el haul trae un haul de Primar y Sein, y lo estoy grabando el martes a la una de la tarde. ¿Qué os parece? También es cierto, a mi favor, que este tipo de hauls y de vídeos se hace relativamente rápido, y quería haberlo grabado ayer lunes, pero como me sucedió lo del robo, que ya me sentaré tranquilamente y a lo largo de este vlog os lo contaré, pues se me fue de la mañana. Entonces, pues cosas de la vida. Os voy a enseñar cómo se queda, siempre os lo enseño, pero es que luego me da tanta pereza recoger, pero os voy a enseñar cómo se queda, la zona que no se ve cuando hago los haul y los trae un haul. Diosito, llámame pronto. Bien, ¿no? ¿Qué os parece? Todo el pobre piano aquí lleno de broza, cosas por ahí tiradas, las bolsas por aquí, más bolsas, estas sudaderas que me sentas por aquí, un desastre. Y ahora tengo que recoger todo eso, y todo eso, y ya pues me pongo a cocinar, a comer, etcétera. Y por cierto, que esto os lo dije ya hace como, no sé si, dos vlogs, que tengo que mover a las Dolphi, y en este vlog por fin voy a subir ya las Dolphi, que llevo diciéndolo no sé cuánto tiempo, y ahí siguen las dos perennes. Por favor, recordármelo que en este vlog sí o sí tengo que subir las Dolphi al estudio. Buenos días, ya son casi las 10 de la mañana, ya que llevo ya un par de horitas editando, así que nada, voy bastante bien, pero bueno, todavía me queda un ratito. Y nada, mientras estoy editando, tengo de fondo aquí aruseros, así que nada, voy a ver si termino. De hecho creo que voy a, yo creo que voy a bajar ahora a cogerme un cafecito para desayunar, y nada, y seguimos con el día. Ya me he sumido el cafecito, además me lo he hecho en la tacita nueva que os enseñé en el anterior haul, que la verdad que es súper cookie, y con unas buenas valencianas, que esto no puede faltar, así que, ala, a mojar y a disfrutar. Y antes de esto, voy a llamar al veterinario que tengo que pedir cita para unas risotas. Cambio de planes mañaniles, me he preparado, ya me he puesto la buena sudadera, las de estrenando, la del haul de Primark, y nada, me voy al taller, tenemos que llevar el coche a la ITV y queremos pues hacerle una repasadita, así que venga, nos vamos. Que nada, que eso, que lo que os estaba contando, que al final me he bajado muy rápido y os lo he resumido. Que ya básicamente, hemos pedido cita al taller, y os nos lo daban ya para dentro de un porrón, o tenía un hueco esta mañana. Así que nada, Carlos esta mañana tiene reunión, me toca ir a mí, me viene también fatal porque estoy editando, pero pasa nada, ya dejamos el coche apañado, porque tenemos que pasar la ITV, y tenemos además una luz también fundida, revisión aceite, filtros y demás, y luego me va a tocar venir andando, un paseíto, pero bueno, llevo los cascos, iré escuchando algún podcast, y ala, luego os cuento. Pero cosas que pasan, cosas de señores mayores que toca pues hacer, es un coñazo llevar el coche a taller, pero hay que mantenerlo y cuidarlo. Pues ala, cochecito dejado, ala esperar a que me llamen para ir a recogerlo esta tarde, porque mañana me hace falta sí o sí, mañana tenemos día completito, y nací todo el cochecito, así que si me han dicho que esta tarde ya estarán, pues eso, vamos a escuchar un podcast o alguna cosa por aquí por los internete, con estos buenos cascos, que no sé si os he hablado de ellos, pero estos cascos son una fantasía, los recomiendo muchísimo. Y bueno, el caso, que me enrollo, que voy a ver lo que tardo, porque voy a darme un buen paseíto, y nada, luego nos tocará venir a recoger. Ya estoy en casa, estoy editando, y tengo aquí a la narizotas conmigo, haciéndome compañía. Está justo detrás de mí, aquí está la silla, y ahí está la gordi. Es raro que esté conmigo, me ha echado de menos, así en vergüenza, no he entendido por qué me he ido esta mañana. Así que aquí está, sobadísimo. Perdonad que esté en esta perspectiva tan extraña, os he puesto en una posición muy rara, pero es que tengo el móvil cargando, y no me llega el cable a otro sitio. Y es que me ha llegado esta mañana un paquetito, que voy a ir aquí con vosotros, a ver qué tal, porque sí, es un paquetito de otra colaboración, que es un poco tonta, llevando colaboraciones gracias a TikTok, por eso tengo que darle caña, caña a TikTok a tope, y voy a ver, a ver... Os he dicho que era lo de la colaboración, ¿no? Pues no, bueno, mejor. No ha llegado lo de la colaboración, que tenía que haber llegado, pero ha llegado el paquete de mi padre, para el Día del Padre, que lo vamos a celebrar mañana. Para quien no lo sepa, aquí en España, este martes pasado fue el Día del Padre, y mañana lo vamos a celebrar. Y entonces le pedí a mi padre un albornoz, y es el albornoz, aquí estoy viendo. Pero supuestamente me va a llegar el jueves, no hoy, así que perfecto, porque iba bastante apurada, de hecho no sabía si me iba a dar tiempo a que llegase y poder regalárselo, pero mira, se ha adelantado. Así que nada, no era la colaboración. Pensaba que era algo de la colaboración, que no sé si os lo he contado, pero ya lo contaré más adelante cuando me llegue el paquetito. Pero bueno, oye, lo voy a envolver, y ya tiene mi padre albornoz, que me dijo ya hace tiempo que le aprecio ya tener uno. Así es, con efecto así, toallita, para que le seque. No es bata, es albornoz, porque él nunca ha tenido albornoz, siempre se ha secado con toallas de toda la vida. Y le dije, oye, pues el albornoz es una fantasía, te lo recomiendo muchísimo. Pues venga, va, en el Día del Padre, me lo regalas. Y le dije, venga, hecho. Así que nada, le cogí este, que tenía bastantes buenas reseñas en Amazon, y ahora os digo, me llegaba mañana y se ha adelantado. Le cogí la talla L, así en este azulito, yo creo que es muy chuli, y espero que le guste. Pues nada, me toca envolverlo, y listo. Y ahora, a comer. ¡Buenos días! Ya son las nueve y media, y estamos a jueves. Y nada, ya estoy preparada, porque no vamos a ir ahora, que a las diez tenemos que citar en el veterinario con Nara. Hoy va a ser un día de no parar. Nada, una cosa rutinaria suya, y también tenemos que comprar las pastillas antiparasitarias. De ahí nos vamos a ir a la SICA, que iremos al Qwoko. Y ahí voy a tener que grabarme lo de la promo, porque me tengo que acercar al game, y tengo que comprarme esto, supuestamente, que no me lo compro, lógicamente, porque me lo han enviado gratis para una colaboración. Pero tengo que entrar en plan, ¡ay, me voy a comprar el Energy Go del Rubius! Entonces, tengo que hacer ese paripeo, y ya luego, pues no sé si, dependiendo de cómo esté el día, si hace mucho calor, nos vendremos, y si está bien lo mismo, nos tomamos algo por ahí, con arizotas. Y ya después de eso, vendremos aquí a casa, dejaré a Carlos, y yo me iré al médico para que me dé los resultados de la analítica. Y después de eso, volveré otra vez a casa, recogeré a Carlos, y nos iremos a celebrar el Día del Padre. Así que, un no parar. O sea, vamos a tener todo el día de no parar. Os voy contando, pero bueno, de primeras nos vamos para el veterinario, y luego al Qwoko y a grabar esto en el game. ¡Gracias! 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 Voy a dar varias citas a lo largo de todos estos meses para ir viendo, porque luego me tienen que recetar unas pastillas. Pero bueno, ya os iré contando. Para el corazoncito, para siempre hay crónicas, pero como todavía son el seguro, por ahora vamos pasito a pasito, y lo primero que tengo que hacer es cuidarme el cuerpecito. Y ahora ya me dejo de enrollar, y vamos a colocar las dos. Os toca moveros del sitio, chicas. Ya veis aquí mucho tiempo, además las tengo que limpiar, porque las tengo llenitas de polvo, las pobres mías, las faldas y esto. Así que nada, las dos las voy a coger, estas dos señoritas, y van conmigo para arriba para mi habitación. Vamos primero a hacer una limpieza con el plumérico. Vamos a limpiar eso, que haciendo el nuevo limpio, pues por lo menos un par de meses, y ya va tocando. Así que venga, vamos a limpiar. Ya he limpiado las estanterías. Ahora, el tema, ¿dónde carajo pongo las dos dolfay? Porque claro, lo tengo todo bastante petado. Entonces no sé si ponerla a lo mejor ahí abajo, para que os enfoco, ahí en el baúl donde está Úrsula, a lo mejor ahí no quedarían mal, porque es que el resto no sé muy bien dónde ponerlo. Darme ideas, voy a ponerlo ahí a ver qué tal queda, y ahora vemos. ¿Llevo media hora hablando sola? Sí, llevo media hora hablando sola. No sé qué me pasó el tío antes, no lo voy a grabar. Bueno, el caso, que os estaba diciendo que a finales he puesto aquí las dos, que en principio las he puesto aquí solas, o sea, he puesto tal que así, que no sé qué tal os parece, pero luego he dicho, pues si pongo a Úrsula aquí en medio, no sé si es too much o está bien, ¿cómo lo veis? Si lo veis demasiado recargado. Y lo que también os estaba comentando, es que lo bueno, es que la parte del setup, o sea, de esta parte para allá, o sea, lo que son estos cubos de aquí, todos estos cubos de aquí, en mi stream no se ven, porque lo tapo yo con la silla. Y de esta parte para acá, incluida esta, es la zona donde están ahora las Dolphine, sí que se ven, entonces, lo guay es eso que. Si le tengo que buscar un sitio a las Dolphine, me gustaría que se viera, y si las pongo en ese lado, pues no se van a ver. Entonces yo creo que este sitio puede estar guay. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Darme vuestras ideas, a ver si creéis que hay otro sitio, a lo mejor ahí arriba, haciendo un poco más de hueco, o juntando esto y esto de aquí, poniendo una aquí y otra aquí. No sé, darme ideas, a ver qué soluciones podemos encontrar, y si le podemos buscar un sitio mejor. Pero lo he dicho, por ahora las voy a dejar aquí, porque nos tenemos que ir en cuatro pipas a celebrar el Día del Padre, no me puedo emprender mucho más. Pero bueno, yo creo que nada mismo aquí, ni tan mal, las tengo que limpiar un poquito, pues las tengo llenas de polvo, las paredes mías, y por ahora, ahí se quedan. Yo creo que queda bien. Buenos días, son como las 9 menos cuarto de la mañana, y nos vamos a ir al taller a dejar el coche, que hay que cambiarle las ruedas. Otra vez porque la sudadera de Hogwarts, ya sabéis que cuando me dan por algo, y Totally Primark, porque también me he puesto los pantalones de Bugs Bunny. Así que nada, luego con unas sketchers, y listo, vamos a ir a dejar el coche, y ahora que volvemos damos un pasito con las narizotas, así que venga, vamos, que nos vamos. Ya son cerca de las 6 de la tarde, y estoy preparadita, me he puesto cómoda, con la sudadera esta de H&M, creo que era, de Harry Potter, los pantalones de estos pesqueros de Juan Clau, y las zapatillas roñosas de las Converse, pero ya sabéis que le tengo que dar un lavallito, y ya me he puesto los calcetines que os enseñé en el hall de Primark, muy bonicos, de Cheshire. Así que nada, nos vamos de merendola, o venís conmigo. Vamos que nos vamos. Ya estamos el sábado, y acabo de terminar de hacer stream, son ahora mismo, para ser exactos, las 2 menos 20. Bueno, sí, estoy otra vez con la sudadera de Howard, no me digáis nada. Estos son en días distintos, y personas que no lo han visto, entonces, pues, se me permite. El caso, resulta que esta mañana, me levanta yo, con la regla, que bueno, que maravilla, ya empezando la mañana, súper a gustísimo. Y me he venido de aquí, porque tenía que hacer stream. En el caso que me pongo aquí a encender mi ordenador, mis cositas, y el monitor principal los enciende. No se enciende, no es que no se encienda, en el sentido de que se enciende, pero la pantalla se queda en negro, o no le llega la señal, o se queda en azul, no, no, es que es como si no le llega ese corriente, el LED del monitor ni se enciende, me pongo a apagar, a desenchufar, a quitar cables, a poner... He tirado, pues, como tres cuartos de hora haciendo toda esa vaina. Ya cuando he visto que no iba, digo, ya está, se me ha muerto el monitor, un monitor que no tiene ni un año, lo compré en mayo del año pasado, el monitor carete, no es barato. Así que nada, con Carlos nos hemos puesto en contacto con Amazon, porque lo compró él con su cuenta, nos ha derivado una página de Lenovo, he intentado hablar con ellos, pero estaba cerrado, porque es sábado, así que les he enviado un ticket, y esperando ya que me contestara el lunes. Así que he dicho, bueno, pues voy a abrir el stream con el monitor secundario, y ya está, hago un just chatting, hago Diamond Painting, y listo, eso es lo que voy a hacer y se acabó. Pues, ¿qué ha pasado? Cuando ya estábamos terminando, ha entrado uno de mis suscriptores, y se lo he vuelto a contar. Bueno, ha habido con varios que he estado hablando, y me han dado solución y tal, pero han terminado entrando de últimas dos suscriptores, y me han empezado a decir, ¿el hora de desenchufar o desenchufar yo? Que sí, sí, lo he hecho todo. ¿Has apretado el botón de atrás 10 segundos, tal? Todo, todo, he hecho de todo. Y entonces he dicho, mira, os lo voy a enseñar para que entendáis qué es lo que le pasa al monitor. Y he cogido la cámara, la webcam que utilizo para el Diamond Painting, y les he estado enseñando directamente, mira, este LED no funciona, tal, no sé qué. Entonces, uno de mis suscriptores, que se llama Jorge, me ha dicho, oye, enséñame el cable que enchufa directamente al monitor para ver si es un cable universal, o directamente cambies otro cable para ver si es que se ha roto el cable. En el caso que le he enseñado, por la webcam, le he dicho, es este, y lo he vuelto a conectar. No, iba al monitor, le he dicho, ¿veis? Es que lo he conectado y lo he desconectado delante de vosotros, y digo, no funciona. Y entonces, en ese momento, Jorge no estaba y me ha dicho, oye, que no lo llegue a ver, enséñame otra vez. Lo he vuelto a desenchufar, se lo he vuelto a enseñar. De hecho, sí, es este típico de tres salidas, este, bueno, el universal de los monitores, que, ah, sí, sí, vale, vale. Y cuando lo he vuelto a enchufar, ahí está, se ha encendido. O sea, esta mañana real que he hecho quitar y poner el cable que va a enchufar la luz, como dos o tres veces, lo he hecho con Carlos. En el stream lo he hecho otras dos veces, más en directo, y a la segunda se ha encendido el monitor. ¿Qué os parece? Yo no entiendo. Estas cosas de la tecnología, os lo juro que a mí me dejan loca. Me sacan de mis casillas, no lo entiendo. Esta mañana no funcionaba, ya envía el ticket, y entonces, claro, ahora mi duda es, ¿es cosa del cable? ¿Es cosa de alguna cosa interna que no está bien? No doy una idea, pero vamos, el monitor funciona, así que ha sido mi mañana. ¿Qué os parece? Estas cosas os juro que me dejan loca. Bueno, ya cerrando esta parte, que, bueno, simplemente quería contaros que no me iba esta mañana al monitor y ahora ya sí me funciona. Me tengo que sentar tranquilamente, seguramente lo haga mañana, porque hoy estoy ya con la regla muñeconcia, y luego por la tarde lo más seguro que quedé mejor unos amigos. Entonces, hoy ya no me va a dar tiempo y en breve me voy a ir a comer. Aparte, también quiero grabar ahora un vídeo, ya que voy a aprovechar que está el monitor bien, un vídeo para TikTok. Me tengo que sentar tranquilamente a hablaros de lo que me pasó esta semana, que me robaron, ya os lo comenté, me robaron Lere Loncios, así que más tranquilamente haré el story time seguramente mañana. Así que nada, voy a aprovechar ahora seguramente, porque no sé si tendremos uno de estos por casa, porque quiero probar si es cosa del cable y ya quedarme más tranquila con lo del monitor. Voy a armar el vídeo para TikTok a comer y luego ya veremos si quedamos con nuestros amigos o a descansar. Pero bueno, os iré contando, pero esa ha sido la fantasía mía de esta mañana, ¿qué os parece? Bien, ¿no? En TikTok estoy a topísimo y se nos molan los juegos, así las reviews de videojuegos o de videojuegos cozy, más rollo estilo Star Trek Valley, Animal Crossing, hago muchas reviews y recomiendo muchos juegos, incluso juegos gratuitos. Así que yo, que vosotros, os lo dejo abajo y ya sabéis, tenéis todas mis redes sociales, pero de TikTok estoy muy a tope y si os mola ese rollo cozy y ese rollo general de videojuegos, os va a gustar. Los vídeos que me estoy ahora currando para esa buena red social. Y ahora, antes de irme a la ropa al señor Carlonse que está mientras está haciendo la comida, os voy a enseñar el avance del lienzo que hace mucho que no hacemos un poquito de avance y no os preocupéis que en este vlog va a haber también un poquito de Diamond Painting que creo que llevo dos vlogs sin hacer Diamond Painting aquí con vosotras y eso no puede ser. Aunque como ya sabéis, tenéis todos los resubidos en Twitch que de hecho hoy, sábado, he hecho dos horas de Diamond Painting así que si queréis ir a cotillear los tenéis en Twitch. Y así va el lienzo. Yo estoy en serio enamorada. Sé que con cada lienzo de Duck digo siempre que me encanta pero es que en serio los disfruto muchísimo porque intento coger siempre liensos súper bonitos y muy equilibrados y esta mañana en stream he estado haciendo esta zona de aquí que es que es una maravilla porque es este cuadrito y tienes diferentes cambios. Es como muy equilibrado. No hay mucho color blocking ni mucho confeti entonces se hace como súper ameno y nada, he hecho la parte esta ya de la rodillita de la chica y ahora ya voy a ir a la zona ya de los calcetines. Cuando termine esta sección de aquí ya habré hecho la mitad del lienzo y el de Harry Potter aquí sigue el pobre que bueno, os lo voy a enseñar pero el avance sigue exactamente igual. Me he quedado ahí estancada porque vienen esas dos secciones de color blocking todo negro y me da una pechuzque cada vez que lo veo. Así que eso, este lo llevo súper adelantado y divisno y el otro el pobre lo tengo abandonado. Pero es que este es tan bonito me está quedando tan chulo. ¡Ay! ¡Qué bonito es! Dios mío. ¿Qué os parece a vosotras? Dios mío. 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 Ya estamos a domingo Nos hemos puesto ya hacer aquí la comida Que aquí estamos haciendo judías Y nada, ha sido una mañana de Levantarme, recoger la casa Ducharme y hacer la comida Y ahora os vamos a enseñar una cosa que nos hemos Comprado, que ya hacía tiempo que teníamos ganas De tenerla, y es una Air Fryer, Carlos, asúme, ¿eh? Que está por aquí también el señor Carlos Aquí hay una Y vamos a abrirla, porque Nos llegó ayer y la hemos Pillao por Amazon, que además están Están de oferta ahora Amazon, así que vamos a abrirla Voy a subir esto un poco porque se nos corta la cabeza Así os subo un poco para que veáis mejor Ya tocaba, ya tocaba tener el Air Fryer Que Carlos era un poco reacio No dejáis el horror Pero ya tocaba Así que ahora, como su cumple Una parte la pagamos nosotros y otra Sus padres, y hemos aprovechado Y entre ellos la oferta de Amazon, hemos dicho Pues venga, pa'lante, y nos hemos cogido una Cosoni, que dicen así que están mirando Reviews, que es la mejor Air Fryer, que es en relación calidad-precio Mira qué es esto Bueno, vamos sacando y ahora os vamos enseñando Venga Madre mía, mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero esto es enormísimo Bastísimo Qué bonica es Y sí, como no podía ser de otra manera Estaba en negro, en rojo y en blanco Y en blanco, pero en blanco Que es súper bonica Así que nada, la hemos pillado de 5,5 litros Que yo creo que es perfecta O sea que, guay Y vamos a ver cómo es el sexto y estas cosas ¿Cómo es el sexto? El sexto El sexto sentido Oh, pero es que ven esto Un precinto infinito Bien precintado, eh Y a todo esto Ah, sí Ahí está Joder, mirad el cesto, eh ¿Ven un cesto? ¿Mirad mi cara? Sí O sea, este cesto, te quiero decir Qué de proporción de cestos este Bueno, esto nos va a dar pa' Pa' muchas cositas No va a dar la vida Y nada, pues hasta aquí obviamente lo voy a quitar Porque es lo que toca Vamos a quitar el plástico un chip Ahora, a ver qué pone aquí Antes de empezar, quita el plástico, pon Sí El plástico anterior antes de enchufar Seguro hasta de sacar Y separa las cestas sobre una cimera Y retire todo el plástico Plástico fuera Todos los plásticos Esto Ah, mira, así se saca el cesto Vale Apretando aquí Esto está como muy bailón No sé si es así O lo anda roto hoy, pero señores Bueno, esto a mí me está costando un poco, eh Pues esta es la La nueva amiga que tenemos aquí en la cocina Junto a la termo Va a ir junto a ella Así que nada, a ver qué tal Ya os iremos enseñando más tranquilamente Ah, bueno, también viene Uy, cuidado, eh Cuidado Que viene Con el manual Y con recetas Ojo, mira, eh El recetario Muchísimos recetas Recetas y recipes Muchos recipes Están en inglés En alemán, francés, italiano y español Muy bien Rollo Se está viendo como el culo Porque está dando mucha claridad Por el lado izquierdo Pero es lo que hay Rollos de cerdo envueltos en jamón Fíjate Fíjate La cantidad de cosas que hay Ah, bueno Pero sí Hay recetas aquí ¿Veis? Aquí como pepperoni mini pizzas Para hacer mini pizzas Pues nada Ya os iremos enseñando Eso es Nos hemos hecho con una air fryer Vamos, un mini horno La air fryer La air fryer La cosori La de 5,5 Muy bien Yo creo que Va a ser Una buena liada En la cocina Así que bien Ya os seguimos contando Ojo Que la acabo de encender Vamos a darle Ahí está Me dice las instrucciones Que tengo que hacer Esto Le tengo que dar a precalentar Y me va a salir de esto Y le doy a play Vale Ahí está a precalentar Le damos ¡Uepa! 205 a 5 minutos Y ahora le tengo que dar a play ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Carlos ¡Cierto, salto! ¿Cómo se precalienta esto? ¡Uh! Que esto va a despegar Menudo pre-hit A topísimo Y mientras Haciendo unas manajudicas Muy ricas Musanas Musanas muy ricas Bueno, esto es una prueba Parece que todo funciona Antes de comer Quería probar que todo funcionase Y parece que va bien Así que nada Lo dicho Lo mismo Me animo y hago un vídeo Haciendo recetas de la Kosori De la Air Fryer Así en plan loquísima Probando recetas en este mini horno ¿Qué os parece? Ya le quedo un minutico Y joder Están mirando todas las cosas que hay Que sí Tiene aquí para hacer carnes Pollo Pescado Gambas Aquí va Daico Aquí será supongo que para descongelar Pataticas Brócoli O sea verduritas Zanahoria Pan Y tartas Hay que me va a gustar a mí este cacharro Pero bueno Queda un minutico A ver Voy a ver cómo suena A ver si lo puedo captar en la cámara Ahí está el pitío Ahí está Es como cuando acaba Las vajillas O la lavadora Pues nada Vamos a sacarlo Apretamos aquí Coño es que esto está duro Y ya estaría Ahora me dicen que las tengo que dejar Al aire para que se enfríe En cinco minutitos Y bueno El caso que quería probarlo Y funciona Me da a mí que me va a gustar Este cachivache Me va a gustar Y ya está Estoy terminando ya de leerme la sociedad secreta de las brujas rebeldes y me está encantando es como lo que llaman ahora un cozy fantasy porque es eso, un mundo de fantasía no sé, es todo tan tierno ya os conté un poquito de qué iba y he tardado más de la cuenta en leérmelo pero porque bueno, está haciendo otras cosas antes pero vamos, merece muchísimo la pena si queréis un libro tranquilito y demás os lo recomiendo muchísimo seguramente ya esta noche me lo acabe mañana tranquilamente me sentaré os contaré lo que me pasó justo hace hoy una semana que me robaron y mañana ya os hago un story time y os conto también qué me ha parecido final porque todavía me quedan como unas 20 páginas y lo he dicho, súper agradable me ha encantado, súper tierno no sé, estoy disfrutando muchísimo la verdad que me da pena acabarlo pero lo recomiendo mil es de estas lecturas que se hacen muy amenas todo tan tierno, tan bonito simplemente personas conociéndose magia fantasía todo bien, todo bien así que nada voy a ver si ha ido Carlos a sacar narizotas voy a ir a recoger un poquito la cocina que está pues de la comida hecha un poco desastre aunque esta mañana ya la he dejado bastante apañada y luego seguramente haremos una recetilla en la air fryer en la cosori nueva y yo creo que lo grabaré aunque sea así por encima pero vamos yo creo que vamos a hacer unas becoche fries así de golfos y bueno, lo dicho que no me enrollo más y que estoy encantada con el libro voy a ponerme a recoger y ahora cuando me va a Carlos a cocinar y ya finiquita el día se ha acabado el domingo muy pronto ojalá estar dos meses así de tranquilidad absoluta pero bueno mañana ya es lunes y vuelto a empezar pues al final he colocado así la termovis la he puesto al final aquí porque la tenía puesta ahí pero la air fryer tiene como detrás un cocho así de grande y justo ahí detrás también está el enchufe todo ya se queda muy parante así que nada he cambiado la termo para aquí para la derecha ahí he dejado la kosori y ahora vamos a hacer unas becoche fries espero que os parece yo creo que han quedado bueno, divino aquí los dos robotes bien frescos juntitos que se ven en la cocina ahí a topísima estamos haciendo la becoche fries y ahora me está diciendo que hágase que mueva a ver si soy capaz ese es el tema y esto hay que moverlo así que ojo pero por ahora oye que pintón lleva ahí 10 minutitos y están quedando muy regas oye las patatucas han quedado divinas ya las he sacado y ahora he puesto papel de horno porque si no se me van a colar todos los taquitos de bacon porque no tengo bacon lochas así que lo ponemos ahí encendemos le damos al bacon y bueno la chica de la recta que yo he visto pone que esto es a 205 minutos así que voy a ponerlo como me dice ella y ala le damos y vamos a ver que tal quedan ya lo he puesto a 200 y ya le queda menos de un minuto para que pite y a ver como ha quedado el bacon ahí estamos uuuu bueno, bueno, bueno bueno que nivel Maribel mira, 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 mira mira esto mira esto oiga oiga bien crujentito pues ala ahora a mezclar todos los cachiperres y seguimos con la receta ahora echamos la patatucas aquí al muera a ser lo loco a extenderlas un poquito echamos el bacon si no se me cae bacon a lo loco bueno, a ver a ver con ahí bueno, esto tendría que ser rodaje aquí daría un poquito mejor pero no tenemos hijos que vamos a hacerle ahora hay que echar la sansorrachera que está ahí bueno, voy a tener que coger yo creo que otra porque esta yo creo que no es suficiente le damos unas voltecitas truco, truco que se mezcle todo truco, truco mezclado y ahora ya que le hemos echado la salsa ranchera quesito, cuatro quesos del mercatona aquí viene cuatro quesitos pone la señora que creo que era a 180, cinco minutos ¿era? no sé vale, pues nada cortamos y ahora lo hacemos porque tengo que mirar el vídeo efectivamente 180, cinco minutos así que nada lo enciendo supongo que le daré a las patatucas ¿no? porque no sé muy bien por 15 minutos 180, ya está puesto eso pues entonces ahora vamos a cambiar esto y vamos a poner aquí a cinco minutos y listo y le damos al play y ahora a esperar ya ha terminado chicos huele muy bien ahora vamos a ver y me voy en directo a ver cómo queda ¡uh! mira Carlos nunca en mi vida había hecho unas patatas como estas en el horno pues oye han quedado muy bien las voy a echar ahí pero así de primeras tiene muy buena pinta a ver no deja de ser un hornito pero me gusta porque lo vas haciendo tú aquí y me mola me mola ensaladilla muy rica bacon, cheese fries estamos haciendo una baguette también que tenemos congelada de pan de ajo la verdad que luego lo he echado aquí y se ha quedado hecho un desastre de cómo ha salido pero oye vamos a probar ahora a ver qué tal a ver señor Carlonse ¿qué pasa? ¿pruebo? pruebe a ver qué tal qué le parece si son óptimas o bueno sin más ¿no? ¿no? le falta salsa a lo mejor le falta sal salsa ¿te has sorprendido de que haya salido de ahí eso o te parece que es un timbo y es un horno? es un horno es como un horno en pequeño ¡ah! qué fuerte eso creo eso es así pero bueno voy a probarlas ya a ver qué tal venga pruébalas tú vamos a ver vamos a qué tal están buenas pero le falta un pococito un pococito yo solo me queda a lo mejor le tenemos que echar la sal y me queda cortada al final de salsa no bien no sé qué pero están muy lentitas pues también sí ¿están igual que las que me sientes aquella vez tú en el horno? seguramente yo creo que sí pero bueno esto gasta menos y es individual y ahora tenemos recetas guachis así que a mí me ha gustado a mí me ha gustado la experiencia eso de estar ahí sacando y metiendo el cestito me ha gustado pues hazte cestera me voy a hacer cestera a la frayera ya estamos a lunes sí ya sabemos que últimamente los weeklies van de lunes a lunes esto es una fantasía y como bien os dije os voy a contar hoy el story time de el domingo que me robaron pero ahora os cuento antes de avanzar con la historia que ya sabéis este es el momento podcast cogeros un cafelito o ponerme en modo radio mientras estés haciendo cositas de la casa porque va a ser un poquito charleta aquí yo con vosotros así que lo dicho si os apetece ahora detenerme de fondo perfecto porque no voy a enseñar nada importante bueno lo primero que voy a enseñar es que ayer por la tarde noche es que ayer por la noche me terminé de leer este libro mmm como me ha gustado que bonito es no conocía a esta autora me ha flipado es que es súper bonito la verdad que llevo un año de lector súper bueno y lo recomiendo muy bollón es un libro de estos que llaman ahora cozy fantasy porque bueno trata de brujas y es como muy cozy muy acogedor porque es muy tierno todo de como ella encuentra una familia como van conociendo a esa gente en esa mansión porque ya os comenté que es una chica que es una tiktoker que se dedica a hacer como vídeos falsos de brujería y de magia pero realmente ella es una bruja y le contacto a una familia y bueno tiene que cuidar a tres brujitas también brujas de verdad y pues como va avanzando la historia como vas cogiendo cariño a todos los personajes vas conociendo a cada uno tiene su personalidad ella es divina bueno es muy bonito muy tierno en serio si queréis leeros o algo así esto es como muy cozy muy de chill que tampoco es que vaya a contaros nada importante pero no sé vais a estar como en ese momento como llamar al safe place este es en ese momento que os apetece volver a un sitio seguro y leer esto ayer me empecé a leer cuando termine este ya el de aelas de sangre y es cierto que los echo de menos echo de menos a Mika a Jamie a las niñas las echo todas de menos es que son todos tan bonicos así que bueno que no me rollo más que os lo recomiendo 100% en Goodreads le he dado 5 pedazos de estrellas porque me ha encantado o sea por favor la autora esta que se llama Sangu Mandana que escriba más cosas de este rollo y vamos yo sería feliz si escribiera una segunda parte sería feliz de ver cómo continúa la vida de esta gente por favor Sangu a nos ese favorcito y escribe la continuación de este y ahora ya cerrándose para antes vamos a contar el story time de cómo me robaron esto es una fantasía ya hace unos cuantos vlog os dije que me estafaron ¿verdad? pues no ahora directamente me han robado y ya no ha sido por culpa mía no ha sido culpa mía ya lo digo el caso ¿qué pasó? el domingo pasado no el anterior ¿vale? hace ya más de una semana pues yo me levanto tan tranquilamente a las nueve y pico y veo que me llega un mensaje a mi móvil diciendo que me he dejado 70 euros en Uniclo Malasia y fue como ¿qué? ¿Uniclo Malasia? ¿70 euros? claro he metido toda la castaña a la aplicación del banco y efectivamente tenía de madrugada dos extractos uno de 30 y otro de 30 y pocos de 32 una cosa así y este último que me lo habían hecho tirando a la Xochipico de 70 euros en Uniclo Malasia o sea en Malasia claro me pongo a revisar y digo a ver la terminación de esta tarjeta a ver cuál es tal me pongo a revisar Carlos no tiene ninguna terminación con esta tarjeta yo tampoco y digo ¿pero qué cojoncios pilatos es esto? digo porque si no ninguno tenemos esta terminación de tarjeta ¿cómo es posible? y ya me da por meterme en la aplicación en todas las tarjetas y en la mía que tengo la de débito hay una asociada que yo ni conocía que es asociada de manera virtual te dan una tarjeta de débito en Google Pay pues se crea una virtual y esa era no he utilizado Google Pay para nada o sea de verdad no he utilizado para absolutamente nada Google Pay ya sabéis que es esta aplicación pues que tú vas con el móvil y puedes pagar directamente como si tuviera la tarjeta yo no lo utilizo yo soy de las de toda la vida voy con mi tarjetica y punto no compro nada con esa tarjeta pues no sé de qué manera accedieron porque le pregunté al del banco y le pregunté al señor policía y ni el señor del banco ni el señor policía me supieron decir cómo coñoncios lo habían hecho que habían duplicado la tarjeta pero que no sabían muy bien porque además yo les dije que no había hecho ninguna compra con esa tarjeta no entendía cómo podían haber accedido a ella ni cómo habían donado la tarjeta pues nada con todo y con esto ¿qué pasó? pues según vi los extractos a llamar un domingo un domingo que digo por Dios que me atiendan pero por suerte sí que me atendieron me han tenido un número muy majo me contó todo lo que tenía que hacer me dijo los pasos bloquearon la tarjeta me la retiraron y me dijeron que tenía que ir a denunciar así que nada el lunes al día siguiente a primera hora me fui al banco a que me sacaran la copia de los extractos para poder hacer la denuncia me la sacó ya os digo le pregunté a la chica y tampoco entendía cómo podía haber pasado porque ahora le pregunté oye teniendo en cuenta que esa tarjeta virtual es asociada a esta digo no sería importante quizá también cancelar esa y me dijo no, no tiene nada que ver de verdad es una tarjeta virtual que ya está cancelada no te preocupes y yo vale y haz dos pero y ya con las copias me fui a la policía nacional le puse una doncia le contactó al policía y dijo que sí que lo entendía que es cierto que era muy raro y nada la verdad que por suerte como me levanté prontito tardé una hora y poco en las dos cosas así que guay y ya después de ahí me fui a desear a mis padres que ya lo habréis visto en el blog el caso es que no sabemos cómo accedieron a mi tarjeta pero que me robaron como no sé si eran 170 euros una cosa así y ahora me tengo que esperar al 26 o sea mañana ya puedo via online escanear bueno fotografiar la denuncia y ya se lo envío a mi banco y me tienen que hacer la devolución que dentro de lo malo es más el coñazo de tener que ir al banco por la denuncia o sea es el trastorno que te provoca más que el dinero porque por suerte me di cuenta enseguida me hubiese dado cuenta antes si no hubiese pillado de madrugada pero los jodidos como me compraron las cosas en Malasia en Malasia pues claro no me enteré hasta que no me desperté y lo bueno es eso que ya pues me van a hacer la devolución mañana ya os digo haré todos los papeleos que hay que hacer online para que me haga la devolución pero en principio estaría ya todo ok así que muy bien esta semana otra semana un poquito de mierda primero con el robo y luego cuando se me estropeó el monitor que por suerte terminó arreglando pero en principio cuando pasa este tipo de cosas te quedas como que bien ¿no? la verdad lo que pasa es que oye orgullosa de mi porque me lo tomé todo muy bien tanto lo del monitor como lo del robo estoy siendo una versión mejorada de mi misma y eso me enorgullece porque en otro momento el domingo cada más el domingo luego había quedado por la tarde para tomar algo con la familia seguramente hubiese estado ya con la cara larga ya preocupada y tal eso y no dije mire ya está bloquear la tarjeta mañana, lunes me encargo de hacer todo lo que tengo que hacer los trámites los papeleos y listo y con el monitor me paso un poco igual y bueno pues ya está si se estropea no pasa nada me lo hizo mientras el secundario pongo un ticket al servicio técnico y se acabó así que por esa parte guay y eso la verdad que vi un vídeo hace poco de una youtuber que hablaba de ser una mejor versión de ti mismo y me parece interesante algún día también hablaré sobre ello porque creo que en ese aspecto yo también he mejorado bastante me tomo las cosas con más calma desde otra perspectiva y no me lo tomo todo tan a pecho ni me estreso tanto porque cuando hay algo que no se puede solucionar pues para qué estresarte pero yo sé que es complicado y nada esa ha sido mi story time básicamente desde Malasia me hicieron la de robarme un poquito pero bueno ya está todo solucionado y nada esta mañana ahora mismo ya son las 2 de la tarde las 13.58 para ser exactos me voy a ir a comer porque llevo toda la mañana que parece una tontería pero he grabado un vídeo porque he hecho colaboración con Remoto que se pusieron a contacto conmigo que muchas gracias Remoto porque me han dado esta batería externa super guay para la Nintendo Switch y he estado esta mañana bueno cogiendo las tomas que grabé cuando fuimos a la SICA que no sé cuándo fue creo que fue el jueves y me hice unas cuantas tomas en el game bueno las dejo por aquí entrando al game y haciendo un poco el mamarracho y luego ya esta mañana he estado haciendo todo pues el unboxing contando un poquito la fantasía de esta batería externa y todo eso y parece que no pero me he tirado pues tranquilamente entre grabar editar hacer el guión pues unas 2 horas y media más o menos pero bueno ya se ha quedado apañado me han dado el ok y me han dicho que ya mañana lo puedo subir así que voy por esa parte oye quieras que no también es otra cosa en la que estoy orgullosa parece una tontería pero que marcas se pongan en contacto ya conmigo para poder hacer colaboraciones y me regalen cositas para hacer una review la verdad que también me gusta me enorgullece así que nada chiquitines y chiquitinas vamos dejando por aquí este buen vlog semanal que espero de corazón que os haya gustado como siempre pues os cuento un cachito de mi vida un trucito de mi vida de hacerlo con todo el cariño como siempre por favor dejad un comentario que me alegra el corazoncito y hablando de corazoncitos dejad un like que ya sabemos que así sé que os gusta este tipo de vídeos y seguir haciéndolos porque a mi me encanta hacer un vlog suscribiros que es totalmente gratuito y me ayudáis un mogollón y ahora ya sí que sí me voy despidiendo por aquí un hermoso besote en vuestros hermosos codos y ya sabéis la próxima semana más y mejor